Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale, decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita, de tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me amena, no me afe Tengo el pecho y una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ay mi amor, tú me estás pegando cuerno, ya lo perdí, que es ajeno, no me amena, no me amena Corazón de acero, tengo yo, tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo, porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida, dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que te ayude, a conseguir ese amor Eso para en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Eso para en Dios que mañana, tú compartas con mi amor Y dile así Jesús Araujo, mamá, mucho mamá Tú tienes un caminar, que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco, eso a mí no me hace nada Dile a ese hombre que tú tienes, que ella no te ama por ti Aunque la ande coqueteando, tú no me interesas a mí Yo tengo una muchachita, que se así me hace gozar Con su perfume me amarra, y no me quiere soltar Mi muchachita señor, que buena es que yo la quiero para mí Para mí solo la quiero, que buena es que yo la quiero para mí Que buena es que yo la quiero para mí He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer He pasado todo el tiempo buscándote a ti mujer Y tú con tu larga espera dice que no puede ser Y tú con tu larga espera dice que no puede ser Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Tú no tienes sentimiento, tú no tienes corazón Mira como yo te quiero y mira como tú me vas Yo te quiero y mira como tú me vas Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Mami tú lo sabes que por ti lo perdí todo Te voy a dejar aunque tengas que pelear Me dejaste mujer Cuatro paredes a solas conmigo Como lloramos y como sufrimos Mami tú Pena es lo que siento en mi alma Porque tú no me comprendes Y me haces perder la calma Mátame mi amor si tú eres confort Si a ti yo te lo dicto ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Oye te chingue No estoy quedando solo Ya sé que tú te fuiste No me había enamorado Como me siento como me siento ahora No importa que grites Que digan lo que quieran Si no vuelvo a mi lado Me moriré de amor Dios mío que yo hago No sé viviré de amor Si no vuelvo a mi lado No puedo ser feliz Dice el coro Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve pronto Vuelve, vuelve Que si no vuelves Me moriré de amor Me moriré de amor No sé si me moriré de amor Me moriré de amor Aún recuerdo aquellos días Me moriré de amor Cuando tú me decías Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Te quiero Me moriré de amor Todo eso era falso Me moriré de amor Asesina Me moriré de amor ¡Mambo! ¡El trovador, el trovador! ¡Un chiste trovador ahí, Brasil! ¡El conde, el conde, el conde de San Francisco! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y quién? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? ¿Y quién? ¿Quién crees que eres tú para hacerte en mi vida un estúpido más? ¿Quién? ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú, dime quién eres tú ¿Quién eres tú? Ah, ah Hoy he vuelto a encontrarla Y mi cura me siento yo La tengo ella aquí conmigo ya Me estoy muriendo de felicidad La mujer de mi vida Ha sido ella siempre de verdad Y nunca la voy a dejar de amar Jamás yo la podré cuidar Y como quiera que sea Yo la amo y la amo Aunque mi vida se acabe Yo la amo y la amo No me dejes morir Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño ya lo daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Y te amo Y te amo Me siento feliz contigo Que me traigan más bebida Que me quiero morir Dame más de mi amor Dame más mi amor Dame más mi corazón Te quiero morir Te quiero morir Mátame Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Pachatú 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 El conde El conde El conde de San Francisco Mátame Mátame Yo quisiera que un día No te recuerdes de este gran amor Y que no pienses nunca en otro no Que yo soy tuyo pa' siempre La mujer de mi vida Ha sido ella siempre de verdad Y nunca la voy a dejar de amar Jamás yo la podré cuidar Y como quiera que sea Yo la amo el amor Aunque mi vida se acabe Yo la amo el amor No me dejes morir Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Ya me daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Dame más mi amor Dame más mi corazón Me quiero morir más Dame más mi corazón Dame más mi corazón Me quiero morir más también Porque te amo Porque te amo Me voy a morir tranquilo No me importa ya la vida Si tengo a mi corazón Cariño Ya me daba por perdido Me doy gracias a la vida Porque me trajo a mi amor Te amo Te amo Me siento feliz contigo Que me traigan más de vida No me importa ya la 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 vida Pero te amo Morenita buena, a ti yo te canto Porque tú a mi vida le pusiste encanto Mi vida es triste, llena de amargura Y tú la llenaste toda de dulzura Dame tu vida, toma mi alma solo tú Me llena de calma, dame tu vida Toma mi alma yo te amo Sin ti no soy nada, tú llegaste a mí Y como acto de magia se fue la tristeza Y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma solo tú Me llena de calma, dame tu vida Toma mi alma yo te amo Sin ti no soy nada Zacarías Ferreira Para ti El Conde de San Francisco 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 Tú llegaste a mí Tú llegaste a mí y como acto de magia Se fue la tristeza y toda mi nostalgia Quiero vivir siempre contigo a mi lado Para estar contigo siempre enamorado Dame tu vida, toma mi alma solo tú Me llena de calma Dame tu vida, toma mi alma yo te amo Sin ti no soy nada Oye Oye Sueltense ustedes, cállame atrás Que el oro sigue suelto mamá Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Yo no sé qué me pasó anoche Que la vi, yo le hablé y me miró Como el que no me conoce y sufrí Ella clavó su mirada en mí Y fue como apuñalada que sentí Sentí un dolor en el alma Y el corazón me sangraba a mí Hoy yo sé Que hombre no muere de pena ni de amor Que yo no me moría anoche de dolor Cuando mi mami abrazaba la vi Y de maldad lo besaba frente a mí Yo quería tener dos alas y volar Para no ver a mi amada con mi diva Anoche me amargué Con una herida en el pecho me acosté La noche entera despierto me pasé Y como yo me dormía Si durmiendo los veía besarse Creí que me desmayaba Al mirar mi mami dándole un beso A mi rival Y pensé Que maldades que yo he hecho Que me paga con desprezo Lo que la hice feliz Oye Deja hui que voy vertigo Pa' que nadie me amarre Porque todos saben que se soltó Teodoro ¡Suscríbete al palindón! ¡Suscríbete al palindón! Anoche me amargué, con una herida en el pecho Me acosté, la noche entera despierto, me pasé Y como yo me dormía, si durmiendo los veía besarse Y que me desmayaba, al mirar, mi mami dándole un beso a mi rival Y pensé, que más mames que yo he hecho, que me paga con desprecio Lo que la hice feliz El programa del Conde El programa del Conde El programa del Conde Yo que fui su novio primero, ni siquiera me diste una oportunidad Para hacerte el amor Y quererte, cada día más Tú que eres amante de ella Yo quisiera pedirte una explicación Cómo es su condición Cómo es ella Haciendo el amor Románticamente, el cacique Románticamente, el cacique Románticamente, el cacique Románticamente, el cacique Tanto te he rogado, Nereida Que me dieras una oportunidad Para hacerte sentir Que soy un hombre Para ti nada más Tanto que he sufrido por ella Pero a ella ni siquiera le importa Ella tiene otro amor Que solo juega con el amor Ay de ella, ay de ella Ay de ella, ay de ella ¡Ay de ella! Ay de ella, ay de ella Ay de ella, ay de ella Ay, de ella Este es el programa del conde El, el, el programa del conde El programa del conde El programa del conde Cuando yo te conocí Tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Pura amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y ni te llaman Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Él te hace el amor Y yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión Y mi mambo no se queda Y mi mambo no se queda Él es el amor Él es el amor Él es el amor Cuando yo te conocí Pero si tú estabas con él Y me enamoré de ti Igual que él No sé si puedes soportar Este amor Entre tres Pero cuando estoy contigo Él sufre también Ay, mi vida Por amor Tú me tienes que entender Tienes que decidir Él o yo Para no sufrir los tres Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo contigo estoy Y él mira por la ventana Y mi bella cama Y entre copas de licor Va soportando el dolor Tú, ay, amor Tienes dos hombres sufriendo Él te hace el amor Yo espero en la escalera Por si te queda Una migaja de amor Para calmar mi pasión El programa del Hicote Hoy me preguntas Que cómo he podido olvidarte Que cómo he podido acostumbrarme A besar otros labios Y yo me pregunto Si hubiera sido tú el lugar Si tú hubieras pasado La vida entera amando a alguien A una persona que no le importan Tus sentimientos Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado Mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú que eras única Que jamás yo podía Amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti El programa del Hicote El Hicote de San Francisco Ahora que me ves feliz Tú quieres cuestionarme Te interesas por mí Después que no me valoraste Y yo me pregunto Y yo me pregunto Si hubieras sido tú el lugar Si te hubieras pasado la vida entera Amando a alguien A una persona que no le importan Tus sentimientos Dime Si me te hubieras hecho tú Tú sabes que te amé como a nadie Y no te importó nada Siempre viste todo a tu alrededor Menos a mí A ti nunca te ha importado Mi amor, ahora no me preguntes No, no Que te creíste tú Que eras única Que jamás yo podía amar a nadie más Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Todo tiene su fecha de vencimiento Y se venció mi amor por ti Y se venció mi amor por ti Como te voy a dejar Si vives dentro de mí Nunca podré olvidar Que luché yo por ti Como te voy a dejar Si eres todo para mí A nadie quise jamás Como te amo yo a ti Pero hay Si mi vida quisiera Entregarte la entera Para hacerte feliz Pero hay Ni lo piense siquiera Te amaré hasta que muera Yo nací para ti Es que tú tienes algo especial Muy diferente a las demás Algo que nunca en otro amor Jamás en la vida iré a encontrar Porque tú eres para mí La luz que alumbra a mí La luz que alumbra a mí llegar Y nunca yo te dejaré Nunca sería capaz De dejarme de ti Si sé que tu corazón Solo me quiere a mí Pero hay Demasiado te quiero Siempre seré sincero Viviré para ti Pero hay Pero hay Si supieras que tú Tú me haces tanta falta Cuando no estás aquí Porque tú eres un amor Eres sencilla y natural Tú me dominas de alguna vez Tus ojos me hablan al mirar Me gusta cómo es ese el amor Me gusta tu forma de ser Por eso te prometeré Que cuidaré de ti Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y nunca yo Te dejaré El Conde El Conde El Conde El Conde de San Francisco Esto más lleno otra vez Ah, esa ¿Cómo te voy a dejar? Olvídate de eso ya Es muy difícil encontrar Que te quiera de verdad Pero ah, nunca, nunca lo esperes Yo de cualquier manera Estaré junto a ti Es que tú tienes algo especial Y diferente a las demás Algo que nunca en otro amor Como es en la vida Te quiero yo Te quiero yo Te quiero yo Mi corazón Mi corazón Y junto a ti Yo soy feliz Aquí estoy Aquí estoy Siempre estaré Siempre estaré Y yo Y yo Te dejaré Un sentimiento Y con Rodríguez Otra vez Con amor Dulce mujer de mi vida Gracias a mi Dios Que te tengo Con gran dulzura Este día A darte caricias Vengo Son tus ojos Dos luceros Que me dan La dulce calma Junto a todas Mis caricias Vine a entregarte Mi alma Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Andrés Montana Dile a Yolinos Hermosén Que ahora si hay sentimiento Óyelo ahí Este es mi gran homenague A ti buena compañera Tú te has ganado la gloria Y de mí el alma entera Si me falta en esta vida Donde tú has sido mi reina Esta vida amada mía Sin ti Sin ti no vale La pena Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Amiga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Es que no puedo Renunciar a ti Mami Porque tú me das Amor, amor, amor Con sentimiento Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida Nunca renunciaré A ti Mi amor Aunque la muerte Lo diga Y más allá De la muerte Yo te amaré En la otra vida El Conde El Conde El Conde El Conde De San Francisco Anda Explícale a tus padres Para que noviazgo Tenga solución Dile Que mi ginga está Y mi par de aretes Son cosas de hoy Háblale de mi persona Dile que yo tengo Buena educación Porque ellos me encuentran Raro Al mirar la forma De mi pantalón Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Si vieran mis sentimientos Yo le causaría Muy buena impresión Pero como no me entienden Al mirar mi estilo Piensan lo peor De seguro me aceptaran Si yo le vistiera Como algún doctor Pero dile que me amas Así como visto Así como soy Dile que te amo Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te ama Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón El conde El conde El conde El conde de San Francisco Dile que te amo Como nadie te ama Como nadie te ama Como no te amara Un hombre con corbata Así te amo yo Dile que te amo Como nadie te amo Porque no es la moda La que se enamora Sino el corazón Que no es la moda La que enamora Es el corazón No es la moda No es la moda A esa le dicen La mortificadora Mata a hombres Luis Fargas Otra vez Ya llegó el momento que tú me decías Ya llegó el momento que tú me decías Que tu vida es libre, pues te llegaría Tú quedaste libre, tienes mil amores Seguirás probando cada día más hombres Pero pagarás estos sin sabores Pero pagarás estos sin sabores Esta es la bachata parrandera Espera ese día también de dolor Que te esperarán horas de muy mal sabor No es bueno reír con mucho fervor Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Que el que ríe atrás siempre ríe mejor Ahora va a sonar la maestra Suena bonito mami Esta es una bachata Para que lloren los hombres y se amarguen las mujeres La bachata parrandera Tú a mí me botaste Me hiciste sufrir por no haber confianza No creer en mí Sigue con tus hombres y con tus amigos Que así pagarás el peor castigo No creas que lloro ni que vivo triste Ya te conseguí lo que me pediste Lo que me pediste fue tu libertad Pues ahí la tienes, puede ir en paz Pues ahí la tienes, puede ir en paz Llévatela y disfruta la mortificadora Que eso era lo que tú querías Mamá Este es el programa del conde El programa del conde El programa del conde El programa del conde Te llegó la hora que tú me pediste De sentirte alegre y verme a mi triste Pero tú lo hiciste por mortificarme Porque tú en la vida no has querido a nadie Porque tú en la vida no has querido a nadie Y por eso te llaman Mortificadora Eso es lo que te gusta Mortificadora Mortificar a los hombres Mortificadora Es que no tienes sentimiento Mortificadora Pero una mujer así Mortificadora Hay que dejarte con eso, mamá Mortificadora Ya sigue ese carril Mortificadora Que vas a fracasar Mortificadora No te llevaste a nadie Mortificadora Mujer, mujer encarmiento Mortificadora Ya busca otro destino Mortificadora No siga ese camino Mortificadora